Muy buenos días a todos. Muchas gracias a la organización por la invitación de participar en este interesante evento. Mi nombre es Esther Debris. Hago un poco de investigación en cáncer, algo en prevención, y me alegra mucho tener esta sesión sobre prevención en cáncer, que es un tema tan interesante, tan grande. Yo voy a dar apenas una introducción, que yo vi en el programa que los compañeros que me siguen después en esta sesión tienen muchos temas, sin duda, de mucha profundización. Entonces, yo voy a tratar de hacerles una pequeña introducción a este tema. Entonces, vamos a seguir. Para hablar de prevención en cáncer, necesitamos conocer las causas de cáncer. Y esto no es tan sencillo en una enfermedad que no es el cáncer, sino son como casi 200 enfermedades individuales, cada uno con sus causas. Yo trato de resumir un poquito las causas grandes, importantes, y para esto me baso en el artículo de Paulo Binays y Chris Wild, que está aquí citada a la derecha. Cuando pensamos en causas de cáncer, creo que la mayoría de la población inmediatamente pensa en el tabaco, en el cigarrillo, y es una causa muy importante de muchos tipos de cáncer. Y una reducción del consumo del tabaco es una forma importante de prevención primaria, tiene un potencial de reducir el mayor número de muertes por cáncer al nivel global, y es sobre todo importante evitar que jóvenes inician el hábito de fumar. Otro grande que no lo piensan tanto es el cáncer ocupacional. Hay muchas exposiciones laborales que generan además grandes inequidades en la carga de enfermedad dentro y entre países. Un problema reciente importante es que los países de altos ingresos han prohibido muchos carcinógenos de estar utilizados o producidos en los países, pero ahora los están exportando a países de bajos recursos y allá en general tienen menores medios de protección, entonces están generando problemas. El grupo grande de dieta es también importante en cáncer, pero es otro grupo muy ancho. En breve, alcohol es un componente importante relacionado con el cáncer de hígado, el tracto aerodigestivo, cáncer de mama colon y recto, carnes rojas y procesadas, su consumo aumenta el cáncer colon y recto, un bajo consumo de frutas y verduras es un contribuyente al cáncer, su efecto sin embargo está sobre todo limitado a cánceres relacionados con el tabaquismo porque protegen un poco sobre los daños que hace el tabaco y protege en los cánceres del tracto digestivo, entonces por ejemplo en colon y recto. La recomendación de varias organizaciones internacionales es evitar una dieta rica en energía, aumentar el consumo de frutas y verduras, granos enteros y limitar su consumo de alcohol. Otro factor de riesgo importante es la obesidad. Obesidad y sobrepeso son factores de riesgo para cáncer de mama, sobre todo los postmenopáusicas, coro recto, endometrio, riñones, esófago y páncreas. Y falta de actividad física es importante también para cáncer de colon, mama y endometrio y su riesgo va de dos rutas, una vía la obesidad y sobrepeso y la otra vía físicamente moviendo probablemente genera más movimiento por ejemplo en el colon que se piensa que es el factor protector pero está probablemente entendido exactamente cómo funciona. El grupo de infecciones es importante para causa de cáncer también, aunque depende un poco de dónde en el mundo uno está, qué tan importante es. Hoy día los más importantes, no los únicos, pero los más importantes son el helicobacter pylori, los hepatitis B y C y el virus papiloma humana, para papiloma humana y hepatitis B afortunadamente existen hoy día vacuna. El autor de Martel ha hecho análisis para el mundo y estima que alrededor del 16% de todos los cánceres que ocurren en el mundo están asociados a infecciosas. Un tercio de estos individuos jóvenes menores de 50 años y en países de menor desarrollo este porcentaje es 23% y en países de alto nivel de desarrollo solo 7.4%. Entonces se nota la importancia de en qué parte del mundo no está, qué tan importantes son estas infecciones. Está estimado que de todos los cánceres atribuibles a infecciones en mujeres están atribuibles al cáncer de cuello uterino y en hombres el 80% de esos cánceres atribuibles a agentes infecciosas es por cáncer hepático y gástrico, o sea helicobacter y hepatitis. Otro factor, exposiciones ambientales. Hay varios aquí nombrados que son importantes y conocidos y reconocidos. Hay otros que son potencialmente cancerígenos y están todavía bajo estudios. Ahí se incluye varios metales, pesticidios, solventes, etc. Los escapes de diésel relativamente recientemente han tenido mucha fama y están presentes en todo el mundo y afortunadamente en general en los países están tomando medidas para tratar de reducir la exposición de la población a estos gases. El componente genética, la población en general atribuye muchísimos cánceres a la genética, pero realmente los factores genéticos no contribuyen a tantos casos de cáncer. Se estima que entre 5 y 10% de todos los cánceres son atribuibles a mutaciones muy penetrantes, los famosos por ejemplo el BRCA1 para cáncer de mama y de útero y ovario, pero realmente son poquitos así. Probablemente hay un grupo mucho más grande, que no conocemos su tamaño, que tiene algún componente genético, pero ese componente genético necesita una interacción con otras exposiciones, por ejemplo el tabaco o los otros que hemos mencionado, para realmente resultar en el cáncer. Pero en breve hay cánceres prevenibles. Trabajando en todos esos factores mencionados, se estima que hay un tercio, hasta una mitad de todos los cánceres que se podría prevenir reduciendo la exposición de la población a los factores mencionados. Y esta proporción varía entre países y entre subtipos de cáncer. ¿Cómo es en Colombia? Hicimos un pequeño proyecto en que tratamos de calcular esos fracciones prevenibles para ciertos tipos de cáncer y ciertos tipos de exposiciones aquí en el país y calculamos la fracción atribuible y el riesgo atribuible para cánceres de mama, los ginecológicos, los castrointestinales y el pulmón con los siguientes factores de riesgo. El tabaquismo, la dieta, en mucho detalle teníamos muchas diferentes variables para dieta, alcohol, actividad física, índice de masa corporal y el BPH. Usamos información del DANE y CEPAL, que son organizaciones que tienen información sobre el tamaño de la población y proyecciones hacia el futuro. Usamos información de la literatura sobre las funciones de riesgo para la relación entre la exposición al factor de riesgo y el cáncer. Y estimaciones de la carga de enfermedad en el país por departamento, sexo y edad. Y así hicimos escenarios hipotéticos, tres escenarios. El primero era el de la referencia, en que no cambiamos nada en el factor de riesgo. En el segundo, modelamos qué pasaría si alcanzamos en los primeros 10 años del periodo de modelamiento una reducción del 10% de la exposición. Entonces, si fue primero al 100%, al final de los 10 años queda 90% de este nivel inicial. Y sostener este nivel baja hacia 2050. Y la tercera es un escenario hipotético en que eliminamos la exposición al factor de riesgo a partir de 2017. O sea, ya nadie queda expuesto. Esta es una hipotética, pero para ver cómo sería la fracción atribuible. Entonces, para dar un ejemplo de qué modelamos, aquí es el ejemplo de índice de masa corporal. Aquí se nota la distribución por grupos etarios en mujeres. Y este escenario, entonces, modelamos en el modelo que se iban moviendo más hacia esa línea azul, que es el índice de masa corporal ideal. ¿Qué mostraron los resultados? Tenemos casos y tasas modeladas específicas por edad, por año específico, y también para el total del periodo de 2016 hasta 2050. Y estos datos se pueden convertir en tasas ajustadas por edad y proyectarlas sobre el tiempo, y se nota algo así. Entonces, aquí tenemos el escenario de referencia en que no hay cambios en el índice de masa corporal. Esta línea rosa es el resultado de mujeres cuando hay una 10% reducción, y el café es cuando ya no hay ninguna mujer en la población con sobrepeso. Y se nota que la tasa ajustada por edad va bajando de un nivel de 33,6 más o menos, hacia 28. Y así se puede hacer para muchos cánceres, para muchos sexos, y se tienen los números de casos esperados, y la proporción que se podría evitar, y se nota que bajo el escenario de intervención de 10% reducción, se nota máximo una reducción de 1.4% en cáncer hepático, un poco menos en hombres, y eso es porque hombres tienen menos sobrepeso que mujeres en Colombia, y al eliminar sobrepeso de la población, esto obviamente aumenta, y eso sería el número evitable. Digamos, 17% de las mujeres serían, de los casos hepáticos de mujeres serían atribuibles al sobrepeso, y en hombres, 12 por 2%. Aquí tengo un ejemplo donde vemos los efectos comparativos entre diferentes intervenciones, tanto en educación física, en índice de masa corporal, en alcohol y en tabaquismo, y entonces los más bajitos aquí son de índice de masa corporal y actividad física al eliminarlas, y aquí se ven los otros factores, tanto en el 10% o en la eliminación de mujeres y en hombres, se nota que el efecto es un poco más en mujeres, porque inactividad física y obesidad son más prevalentes en mujeres que en hombres, y se nota la relativa importancia de actividad física, que primero porque tiene un riesgo relativo bastante grande asociado, y segundo porque realmente la prevalencia de inactividad física es muy alta en nuestra población. Cuando resumen todo ese proyecto, se ve algo así, para actividad física es muy importante para cánceres de mama colon y recto en nuestra población, obviamente BPH para cuello uterino, el tabaco para cáncer pulmón, hígado, cuello uterino, colon y recto, sobrepeso para cáncer de mama, hígado, colon y recto, y paridad y la edad del primer hijo para cáncer de mama. Y lo bonito creo de esto es que se ve un poco la importancia relativa de cada uno, el tabaco es obviamente muy importante para pulmón, pero para los otros tipos de cánceres aquí incluidos, que repito que son en total muchísimo más tipos de cáncer, no es tan importante porque realmente el tabaco no es importante para todos los tipos de cáncer, solo para algunos. Para hombres, parecido, actividad física, para colon y recto, tabaco para pulmón, hígado y colon y recto, sobrepeso para hígado colon y recto y el alcohol para colon y recto. Entonces, ahí se nota que el tabaco sigue importante, la prevalencia es baja en Colombia en comparación con otros países y por ende no es tan grande como a veces se ve en los reportes internacionales. La actividad física y sobrepeso tienen mucha importancia por su alta prevalencia y la tendencia que tenemos en el país a tener menos hijos por mujer y una edad un poco más elevada al primer hijo es muy positivo socialmente, pero resulta en aumento de incidencia de cáncer de mama a largo plazo. Eso no quiere decir que vamos en contra de esto y no vamos a decir que el tabaco, la prevalencia es baja, no hay que trabajarla, hay que trabajarla, pero creo que es importante no olvidar los otros factores de riesgo. Brevemente algo sobre tamizaje y detección temprana, voy a tomar el ejemplo de cáncer de cuello uterino, que aquí vemos la tasa de mortalidad por edad, que hasta 50 por 100 mil mujeres en las mujeres de edades muy avanzadas en un tipo de cáncer que es considerado un cáncer prevenible. Como es la situación en el país, tenemos tamizaje oportunista, no hay un programa de tamizaje. Según la encuesta nacional de demografía y salud, casi todas las mujeres han participado alguna vez en una citología, solo 12% nunca en su vida realizaron un tamizaje, 7.7% hicieron una en toda su vida, que es poquito porque la he de repetirlo frecuentemente. De las mujeres que sí hicieron citología, dos tercios lo hicieron anualmente y 6% cada tres años, que la recomendación es hacerlo cada tres años. 83% hicieron una citología en los últimos tres años y 10% de las mujeres no pidieron los resultados de la citología. Entonces hicieron la prueba, pero no pidieron los resultados. Este es un problema porque si ahí hay un resultado anormal, no van a tener los tratamientos que necesitan. Y se pidió un poco por qué las mujeres, qué entienden las mujeres de un resultado anormal de la citología, piensan que hay que repetir la prueba, la mitad, otros piensan que hay una posibilidad de tener cáncer, otros piensan que tienen cáncer, otros piensan que es una sospecha de tener precáncer, que realmente es la respuesta correcta, y otro grupo no sabe qué significa. Y probablemente esa falta de entendimiento es importante en la falta de efectividad de la situación que tenemos. La calidad de las citologías y de la lectura de las citologías es muy variable. Hubo un estudio de Murillo y tal en cuatro departamentos del país donde la cobertura de citología no estaba tan mal, 73%, pero mira, casi la mitad eran falsos negativos. Y eso es una proporción que hace que ningún programa de tamización va a funcionar bien. Y solo dos tercios de las mujeres con una citología anormal tuvo un seguimiento. Fueron al ginecólogo para una colposcopia para hacer el diagnóstico definitivo. Y el otro tercio no. Entonces ellos probablemente tuvieron una citología anormal, pero no tomaron más medidas y nunca llegaron a un diagnóstico si eso hubiera sido necesario. Hoy día Colombia tiene un programa nacional para mejorar y asegurar la calidad de los laboratorios y se está trabajando en el Instituto Nacional de Salud, pero no ha visto los resultados desafortunadamente. Hicimos un modelamiento del potencial que podríamos llegar en el país al tener datos, a tener un programa de tamizaje organizado. Hicimos un modelamiento con la situación actual de más o menos dos tercios de las mujeres tamizadas anualmente, como salió de la encuesta. Un cuarto tamizadas por protocolo, o sea, cada tres años con citología o cada cinco años con prueba BPH. Y 10% que nunca realiza el tamizaje. Y comparamos el número de pruebas y referencias que habrá que hacer para o prevenir un cáncer de cuello uterino o una muerte por cáncer de uterino. Y en la situación actual se ve que necesitamos muchos momentos de tamizaje para prevenir un cáncer, mientras si lo hacemos por protocolo, esa es la mitad. Y mira qué tanto también ahorramos en referencias para colposcopia, pruebas laboratorias. Cuando no todos lo basan en el protocolo, sino 76%, ahí estaríamos de todas maneras aumentando aquí un poquito el número de personas fallecidas, pero todavía estamos en principio en mejor situación de lo que estamos. ¿Por qué? Porque tenemos tantas mujeres que vamos cada año y probablemente la calidad no da para hacerlo así. Si hacemos tamizaje con BPH cada año en el país sin hacer nada de citología adicional cada tres años, empeora un poquito la situación en términos del número de muertes que se tiene, pero se reducen muchísimo más aún las pruebas. ¿Qué nos demuestra esto? Es importante, invitación activa. Entonces, que cada mujer, cada tres años reciba, o cada cinco, reciba una invitación para participar de su asegurador, por ejemplo. Que se sigan los resultados. Si hay un resultado normal, que la mujer vaya para la colposcopia para ver si necesita tratamiento o no. Que activamente se informa a la mujer. O sea, no se deja la citología hecha y si no viene a recogerlo, pues, de malas, ¿no? Activamente informarla de los resultados es importante. Y la calidad de las pruebas y lecturas nos toca mejorarlas. Y esto puede reducir costos y, más importante, salvar vidas a esta población grande que son mujeres muchas veces relativamente joven que innecesariamente mueren por una causa de muerte bastante agresiva. Entonces, en resumen, hay muchísimo por ganar en el país en términos de prevención primaria y también secundaria. No es solamente tabaco, que a veces la gente piensa prevención de cáncer es el tabaco. No, también sobrepeso, actividad física, otros comportamientos de la población. Y el tamizaje o el screening es muy importante para poder detectar los cánceres tempranos, pero solamente cuando está bien organizado, de buena calidad y cuando el acceso posterior a los procesos diagnósticos y de tratamiento sean rápidas. Gracias por su atención y tengo mucha curiosidad de escuchar a los otros intervenciones. Gracias. 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 Gracias.